Al recordar, no tengo duda, que en lo mejor y en lo peor de mi, estuviste siempre ahí En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando en fuego está, me protege tu bondad El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que justo está Mi Dios no me dejará, porque el empezó y no acabará Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará Me muevo en el valle y siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará Siempre hay más en el futuro En la montaña y en el valle estás, un camino abrirás Donde me llames, yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que justo está Mi Dios no me dejará, porque el empezó y no acabará Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará Fuego en el valle y siempre lo será Fuego en el valle y siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará Mi futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está Cantamos Mi Dios no me dejará, lo que el empezó y no acabará Mi futuro seguro está, el fue bueno ayer, siempre lo será Mi Dios no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi Dios no me dejará Mi Dios no me dejará, lo que el empezó y no acabará Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará Fuego en el valle y siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará Mi Dios no me hayadá, lo que el empezó y siempre lo será Más que lo suplemos ¡Gracias! Me cumples tus promesas, si tú lo dices tú harás Me provees en la prueba, tú ves todo hasta el final Tú ves todo hasta el final Nuestro gran Dios siempre es fiel Nunca cambia, permanece en la noche Él nos guía, nuestras voces cantarán Tú eres nuestro voz El silencio no espera, recordaré Tus tardes son perfectos Recordaré tu empecé Nuestro gran Dios siempre es fiel Nunca cambia, permanece en la noche Él nos guía, nuestras voces cantarán Tú eres nuestro voz Sin ti no me muevo Sin ti no me muevo Eres todo en mí, yo te necesito Sin ti no me muevo Sin ti no me muevo Eres todo en mí, yo te necesito Sin ti no me muevo 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 No eres nuestro El mundo desqué Y no pudo llenarme A ningún tesoro Que pueda ganar Me estabas caras Más llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Porque en mi Dios He probado Y puedo decir No hay nada Vengo a ti Sin miedo Y sin reservas Cada fracaso Has visto Señor Y en tu amigo soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles Es el Dios de los valles Y no hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Mi corazón no sabe Oh, no hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada mejor Que mi Dios Oh, tú vienes y cambias Todo Cantamos Cambias la vento en danza De cenizas traes vida Y cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas si tú vas Nacen nuevos Nacen nuevos Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Oh, no hay nada Nada mejor Que si escuchamos Nada mejor No hay nada Nada mejor Porque mi Dios No hay nada Nada mejor No hay nada, nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Cambias lamento En danza De cenizas Tras vida Cambias culpa Por gloria Sé que solo Tú lo harás De las ruinas Y tumbas Nacen nuevos jardines Y resucitas Los huesos Sé que solo tú Solo tú harás Sé que solo tú Y nada más Sé que solo tú Tú lo harás Tú lo harás Dios Tú lo harás kırk Chau Hay déth No hay nada Tú lo harás Tú lo harás